Bueno, son las dos menos cuarto de la tarde, la Cámara de los Balones en la cadena SER. Yuyu ha aceptado el envite, el reto de Manolo Aguilar, de estar pendiente del sorteo. Porque esto es sorteíto, ¿no? Antes de, ¿no? Esto es una hojana muy gorda, pero hay que hacerlo y lo han hecho. Entonces, vamos, en el sorteo de la 1... Es una cosa muy seria. Bueno, es una cosa muy seria para los equipos que participan, pero los nombrecitos Manolo son un pavés. Yo creo que el Atlético de Tuán es peor que el Scénica del Lovar. No me cabe la menor duda. Puede ser, ¿no? Y que el helado es poco rica, ¿qué tanto te gusta a ti? También hubiera sido un vino rival para otros. Si hubiera sido un semilla, ¿a quién conoce ahí? Y también se ha celebrado el sorteo de la Liga de Campeones, de la tercera ronda, y también es un poco de... ¿También hojana? Sí, un poco de hojana. Bueno, hay algunos equipos ya de más renombre, pero el resto también son de hojana. Y, en fin, ahí nos hemos ido porque... ¿De dónde nos hemos ido? A Nión, que es donde está la sede de la UEFA. Y ahí tenemos ahí enviados especiales a Limi y Paco, el becario. Limi lleva una semana buena. Y Paco también. Y Paco también. Ya loco por coger las vacaciones, pero no se podrán quejar. Limi, ¿qué tal? Buenas tardes. Llegué el lunes y no habéis parado de montar más sitios. Así estoy en la sede de la UEFA en Nión. Sí. Eso está un poco perdido, ¿no? Sí, aquí apenas hay... Esto es una localidad suiza, que de verdad, ¿eh? Que si no fuera porque está aquí la UEFA, aquí no vivía ni el alcalde. Tienen... nada, apenas hay tres establecimientos. Tienen una peña vética, la peña vética Pepe Nión. Y acaso viven aquí seis viejas aburrías, porque aquí no llega Juan y Medio. Y tres vacas que en vez de leyeran pena, ¿no? Aquí vino Milka a hacer un casting para grabar el expo. No te pierdas esto. Cuando vieron a las vacas, hicieron un anuncio de huesitos. Hasta los animales. Hasta los animales. Las vacas son morales. Buenísimo, tú. Y la crisis que ha llegado también a los altos estamentos deportivos de Porte Rey y está golpeando, ¿no? Los eventos deportivos de máximo nivel, ¿no? Fíjate tú cómo será la cosa, ¿no? La UEFA ha decidido instaurar la autoridad hasta que llegue el sorteo de la fase de grupo de la Liga de Campeones. Ajá. El sorteo de estos moneros de tercera ronda. El catering es cortito, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Cómo no estará la cosa cortita que el salón donde se está celebrando el apago de Ágafes se llama Salón Orúe, ¿no? Salón Orúe. Y imaginarse ya cómo está esto, ¿no? ¿Y quién está dando el catering? Aquí está Kiko Narváez. Lo de tu boda lo hace mejor, ¿eh? Ah, sí, hombre. La boda lo tiene ya cerrado. Pero, José, un fin de semana, ¿dónde está el IMI Podemos? Lleva a Ronquillo, que es su cumpleaños hoy, ¿no? Sí, también. Con la mujer, ¿no? Un fin de semana allí, ¿no? Dejemos el tema de Ronquillo. No nombrarme a ese muchacho, ¿eh? Por favor. Bueno, los felicitaremos de tu parte. ¿Kiko Narváez? Sí, dime un momentito, perdón. Bueno, Antonio, llévale un vaso de agua a Beckenbauer, que se están goñipando con un pico. Un vaso de agua. El aquel hombre de la chaqueta de las gafas, ese, ese. Estás dando instrucción a los camareros, ¿no, Kiko? Sí, aquí estaba con los camareros, perdón. Y nada, que nos ha llamado la UEFA. Ayer por la mañana nos llamó para ver si podíamos servirle un catering de presupuesto cortito. Claro, que es una tercera ronda, que tampoco esto es una cosa... Eso es, y como Kikatering, pues, tiene soluciones para todo el bolsillo, pues, le hemos preparado un excelente servicio que le ha salido por 35 céntimos por comensal. ¿35 céntimos por comensal? Así de barato. Eso no vale ya ni el agua de un té. Pues mira, te digo que estamos sirviendo. ¿Qué estáis sirviendo por esto? ¿Qué está sirviendo la UEFA, a los invitados a esta tercera ronda? Pues mira, el aperitivo le hemos puesto a los representantes de los equipos hueso sin aceituna. Sí. Plastiquito de loncha de mortadela. Sí. Pimiento del poquillo, que vienen dos nada más por ración. También hemos puesto una ración de choco al que me insulte, que va el camarero con una piedra y se la tira al primero que le diga algo. Hace días que no te veo, también hemos servido, porque no hay cojones de encontrar pescado en la bandeja. También estamos poniendo una tapa de arbasete que da a escobela y nadie sabe lo que es, pero apestatela y se llama ¿Qué es eso, manchego? ¿Qué es eso, manchego? ¿Qué es eso, manchego? Es lo que pregunta la gente. También estamos sirviendo salmón esfumado. Sí. ¿Por qué no lo encontraba? Ajá. Colleja de cordero. Colleja. Que es un campero dándole cosquilla a una oveja. Collejita, ¿no? Collejita de cordero. También hemos puesto tartaleta de cuscús cantado a la rana. Ajá. Y cócter de menisco. ¿Cócter de menisco? De menisco, que mi cuñado es traumatólogo en la Seguridad Social y me lo guarda en un territorio. Y de bebé, pues la gente se va al cuarto de baño con un vaso de plástico que le damos por agua del grifo y le echamos unos poquitos de polvo de tan. Ajá. ¿Tan, tan, tan? ¿De tan naranja o tan limón? Qué barbaridad. Cómo está el tema de la UEFA. Es caro, ¿eh? Lo que era y lo que es. Es caro el cátedra. Sí, sí, sí. Habrá ido gente y todo. Habrá ido gente y todo. Pues mira, pues el presidente del Pogdorica está encantado, ¿eh? Pogdorica. Viene el Pogdorica. Bueno, a ver, tenemos ahí a Paco el Becario en ese salón donde creo que, bueno, han venido algunos personajes ilustres. No tanto como si fuera un sorteo ya de grupo, pero seguramente habrán ido gentes de post-it, ¿no, Paco? Así es, compañero. Pues nutrida la presencia de personajes aquí en el Salón Norue, en la sede de la UEFA aquí en Neon, donde hace un ratito pues se han celebrado los sorteos de Champions y Europa League. No los de Champions y Europa League ya definitivos, sino las previas estas chungas. Y nada, había una amplia presencia de personalidades del fútbol, ¿no? Sí, ¿quién ha venido? Te cuento, hemos visto, por ejemplo, a Pepe Blatter, que es abuelo del presidente de la UEFA. Sí. Ha venido un sobrino de Pepe Castro. O sea, que lo de Joseph es por el abuelo, ¿no? Eso es. Se llama yo, se fue el abuelo, ¿no? El abuelo era Pepe, era Pepe. También ha venido un sobrino de Pepe Castro, como decimos. Ha venido Eusebio, la Pantera Negra, con un hermano suyo, Cartona, que es conocido como la Pantera Rosa. Paco, Paco. También ha venido un vecino, el vecino de arriba de Rubén Cano. Córtate un poco. El vecino de arriba de Rubén Cano. Ha venido también el holandés Edgar Davis. Edgar Davis. Que tiene toda la cara de Aurora Varga con la gaza de Alberto Contador. Y vemos también a muchos más, ¿no? Pero tenemos aquí a uno de los niños que han cantado el sorteo de la UEFA, ¿no? El sorteo. ¿Quiénes son los niños de la UEFA? Son niños huéfanos, que van vestidos de los equipos participantes y sacan las bolas con toda la inocencia de la etapa pueril y barrillosa y tierna del sangranismo adolescente propia de la edad del pavo y la incipiente pubertad, ¿no? Donde los primeros puyones, pues, asoman amenazando a enfocarme y a tostar a la de pan de fuego, ¿no? Tengo conmigo a uno de estos niños. A ver, un momentito, le pongo el pinganillo. A ver si podemos hablar con uno de estos niños que han hecho el sorteo. Aquí tiene ya un niño de huéfano de San Ildefonso en directo para la cámara. Tenemos a un niño huéfano de San Ildefonso que ha celebrado el sorteo. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pero, ¿usted qué edad tiene? ¿Usted cuánto? Mira, yo llevo de niño huéfano 47 años. ¿47 años? Eso es un colegio interno de la UEFA, ¿no? Entré interno en el año 66. Y me trajo mi tía en carna. Después de que mi padre la pichara ahogado. Vaya, vaya por Dios. ¿Cómo ha fallecido su padre? Pues después de una tarde de campo cojo un búcaro. Y no sabía cómo pararlo. No sabía cómo pararlo, dice. Fue horrible, horrible. Bueno, y me quedé... Y eso se me quedó grabado. ¿Se me quedó grabado? Aquí tengo la grabación. ¿Aquí tiene la grabación? Sí, escucha. Mira, dale al play. Papá, papá. Para eso, papá. Para eso, papá. Papá, papá. Papá, papá. Papá, papá. Para eso, para eso, papá. ¿Por qué? Papá, papá. Quítalo. Quítalo, 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 quítalo. Y usted está allí... Vaya el documento que no ha puesto. La verdad es que hacía años que no lo escuchaba y... Claro. Y se me han venido a la mente muchas cosas. Y su misión es emparejar equipos, o sea... Claro, aquí es emparejar equipos. Y para ello me rasco las bolas. Ajá. Porque de un año a otro cogen polvo y hay que rascarlo. Ajá. Y usted ha sacado la eliminatoria de Sevilla, ¿no? Precisamente, es cierto, yo que ha sacado la eliminatoria cénica, polvórica, donde saldrá el rival de Sevilla. Ajá. Y a ver si del niño no me conviene a un tinto. Porque esto es una bicoca de las que ya... Las que ya nos ponen. Esto es una bicoca de las que ya nos quedan, ¿no? Esto lo ganan con papá Macarena de Aguara y Superpaco Deportero. ¿Cuál fue esto? No sé, y Missy, el presidente de Sevilla está por ahí, ¿no? Está contentísimo, ¿eh? Yo no lo veo igual el otro día que yo le dije que de Negredo, ¿eh? Que dijo que Negredo era... En fin, está loco, está loco de contento. Señor Dernido, ¿qué tal? Sí, lo que pensé, ¿cómo he tenido? Bueno, qué buena eliminatoria, ¿no? Bueno, señor Dernido ha sacado a este niño, ¿no? Con el empareamiento, ya he mandado a Monchi a por un tetapi de Tintu para el niño de San y de Esfonso, el huéfano, todo está en marcha. Y ya era hora de ver a ese club en un sorteo europeo. Ajá. Que ciertamente gana en categoría y en glamour, ya que es un referente internacional por la consecución de títulos internacionales de la pasada década. A ver, un segundo, señor Dernido, que nos pide el límipazo urgente, ¿qué sucede? Es que está Emery en una playa de Valparaíso, Chile, dando una rueda de prensa en un shiringuito analizando el enfrentamiento, ¿eh? Vamos a esa rueda de prensa de... UNAI, UNAI, que vas a ganar al Célica y al Foborica, son rivales, ¿cuque? Y tenemos que ganar. ¿Tienes que creer? Creer para crecer. Partida ahí, ¿cuque hoy vamos a atar a UEFA? Bien. ¿Qué ganamos? Seguimos adelante. ¿Qué lo ganamos? A la venta del Nau. Vamos a ganar. Tenemos que creer. No podemos hacer el cookie quedando el 9. Están de Europa y ahora, a primer de cambio, que te eche el Foborica. Está hecho el Foborica, UNAI, UNAI, ¿qué cuque eres? Está hecho el Foborica. No, no. Pues Célica, da igual. Da igual. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el Célica? Vuelvo a insistir. Tenemos que creer. Que se puede. Adelante. Siguiente ronda. Otra más, otra más, otra más. Y al Cacaranza, que también el Cacaranza da opciones europeas. ¿Quién dice que no vamos a ser Cacaranza y tengo que jugar a dar una plaza en el año que viene por si metemos la gamba y quedamos el 10? Tenemos que crecer para ganar. Cabrero, una salinita. Ahí estamos. Bueno, ahí está en Chile. Vamos a dar la mañana a la Universidad Católica. No se va a callar. Una gente que estudia. Dice que le va a dar la mañana a una gente que estudia. Qué barbaridad. Bueno, ¿quién más está por ahí, Paco? Sí, compañero. Pues también está aquí Antonio Muñoz, que también no sabemos con qué razones ha venido también aquí Anión, el que fuera presidente de Arcadia. Aquí está recolgamos la picanilla. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Y yo te quiero hablar, Juyo, compañero, contigo. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me he venido a Suiza, a Anión. Ajá. ¿Y qué haces allí exactamente? Pues mira, me he venido a Anión por si algún equipo se cae a la última hora por decisión del TAS y pudiera entrar en el Cádiz en la premia de la Europa. El Poporica estaría bien para el trofeo, ¿no, Antonio? A ver, Poporica, una final, Poporica-Tituán podría ser un exitazo. Pues la de más gente en el Nebrahan en el Carranza. Yo no sé dónde está Poporica. Y Sénica, ¿dónde está Sénica? Sénica está allá, esquina de Serbia. Claro, pues todo el mundo sabe dónde está Cádiz. No sé dónde está Cádiz, pero Sénica y Poporica, nosotros podríamos haber jugado la eliminatoria en el premio, pero bueno. Un segundito, Antonio, que creo que el IMI está con José Antonio Reyes, que ha acudido a este sorteo. Un año más renueva con nosotros, como comentarista en los partidos europeos y ha querido estar en el sorteo, viene trajeado, ha pedido un permiso especial a Unai para ausentarse de la gira en Chile y está con nosotros. José Antonio Reyes, ¿qué tal? Sí, ¿qué hay? Bueno, pues eliminatoria Sénica-Poporica. De ahí saldrá vuestro rival. ¿Qué podemos saber? Sí. Fuera. Es una eliminatoria plenamente andaluza, ¿no? Ajá. Juegan dos equipos andaluces y eso. ¿Andaluces? ¿El Sénica y Poporica? El Sénica es un equipo de Córdoba de toda la vida y el Polvorica es un equipo de Estepa, ¿no? Son duros polvorones. Entonces, entre el equipo de Córdoba y el de Estepa va a salir un rival que va a jugar contra el Sevilla. Es un orgullo como Andaluz, ¿no? Pero bueno, tenemos que pensar y mirar hacia adelante y una cosa es una cosa y otra cosa son dos cosas, ¿no? Y aquí estamos, penenes en el sorteo, hasta que salga el avión para incorporarme a Chile con mis compañeros. Las palabras de José Antonio Reyes, como siempre, grandes, ¿no, Imi? Cargada de profundidad, ¿no? Y sobre todo desde que acabó la Liga hemos tenido el mensaje este que cara tanto a la juventud de Reyes y ahora, esperadísimo el testimonio, lo acogemos como siempre con absoluta frusión porque nos encanta escucharle y siempre para esta casa es un orgullo poder contar con el año que viene ante rivales europeos. Bueno, pues en estos segundos que nos quedan para llegar a las 2 de la tarde, ahora que entonces, el Peris, Luis Carlos Peris nos puede analizar esta eliminatoria. Cénica, posborica, ¿qué podemos decir de esto, Peris? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Esto es un escarnier, una entelequia. ¿Cómo van a medirse dos equipos que no conocen ni Maldini, como ha dicho Manolito? ¿Qué espanto? Yo me voy a la barbiana. Bueno, pues... Luis Carlos, ¿eh? Luis Carlos, ¿eh? Luis Carlos, Luis Carlos. Juan Carlos el Rey. Gracias, Paco, y gracias, Imi. Venga, compañera, saludos. Hasta luego. Señores, llega hora 14 de la cadena SER. Adiós, Yuyu. Hasta mañana. Buen fin de semana a todos. Cuidado en la carretera, por favor. Hasta lunes.